Muy buenos días. Ayer finalizó la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Costas y próximamente entrará en vigor, al día siguiente, su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El objeto de esta convocatoria es aclarar los distintos puntos que han generado debate y controversia sobre esta ley y que es interesante, antes de su entrada en vigor, aclarar y comentar. Como ha habido en ocasiones anteriores para comentar los principios generales de la ley, lo que en esta ocasión vamos a hacer es tratar los puntos concretos que han suscitado debate y luego, por supuesto, habrá un turno para preguntas y aclaraciones. Entonces, me voy a ir centrando en los temas que han sido más polémicos o llamativos o que han generado mayor interés. La primera cuestión es que se amnistían, o aparece, según se ha dicho, 12 núcleos de población. Bien, esto en realidad no se trata de amnistiar nada, se trata de dar solución a una situación que llevaba pendiente desde antes del año 88. Se trata de 12 núcleos urbanos, antropizados, habitados, consolidados, donde hay más de 3.000 viviendas, en concreto 3.400 viviendas, y a los que se les da una solución, que es que pasen a la zona de servidumbre y dejen de estar en dominio público. Esto no significa ni desproteger ni significa mermar la protección de la ley de costa, sino resolver una cuestión que estaba pendiente. Otra cuestión que ha sido también tratada es si se reduce la servidumbre de protección de 100 a 20 metros. Esto no es así, la servidumbre de protección de la costa sigue siendo la que era. Simplemente en aquellos núcleos que existían en el año 88 ya transformados, lo que se hace es darles también una solución. Es decir, se les equipara en su tratamiento al suelo urbano y no al suelo rústico, como mantenía la ley del 88. Esto lo tenía que haber resuelto el legislador en el año 88 y 25 años después tenemos que resolverlo. Pero esto no significa que se vaya a poder poner un ladrillo más donde antes no se podía poner. Es decir, no se va a poder construir donde antes no se podía construir. Y esto es un principio esencial en esta reforma. Simplemente se resuelve una situación que el legislador en el año 88 no tuvo en cuenta y que ahora merece la pena y estamos obligados a resolver. Lo irresponsable sería no dar una solución y una respuesta a esta situación que lleva ahí pendiente desde el año 88. Otra cuestión que se ha planteado es la de las rías, que es la servidumbre en la zona de rías si se ha reducido. Las rías no ven reducida en modo alguna su servidumbre. Lo que sucede no es que había una colisión, un conflicto de normas entre la ley de aguas relativo a los cauces de los ríos y la ley de costas, que establecían distancias distintas. Ahora mismo lo que hemos hecho es coordinar las dos leyes. Entonces, costas y aguas establecen las mismas distancias en las riberas de los ríos, que era donde existía este conflicto. Chiringuitos. ¿Qué va a pasar con los chiringuitos? Los chiringuitos se les da un marco estable para que puedan realizar su actividad. Se les va a dar un mayor plazo, pero esto no significa que se vayan a legalizar todo tipo de chiringuitos y que se vaya a permitir cualquier establecimiento de este tipo. Deberán, por supuesto, respetar los requisitos que se le impongan en cuanto a tamaños y a distancias, pero a la vez es posible darles un marco más estable en cuanto a plazos y en cuanto a tiempo para que puedan realizar sus inversiones y continúen con esa actividad que es tan relevante para el turismo español. Formentera, que ha sido otra de las cuestiones debatidas. ¿Por qué se le da un régimen especial a la formentera? Por su especial conformación física, geológica, formentera había originado un deslinde que le había convertido prácticamente un porcentaje alto de la isla en dominio público marítimo terrestre. Esto no tiene demasiado sentido y formentera, por sus especiales características, tiene un régimen particular. ¿Es esto desproteger formentera? En absoluto, formentera tiene muchas protecciones medioambientales y lo único que se hace es conciliar la protección que supone la ley de costas con los derechos de los que allí viven. El caso de las urbanizaciones marítimo terrestres, que es otro caso clásico en nuestras costas. Se ha privatizado la costa porque el nuevo régimen de estas urbanizaciones, en absoluto. Lo que se ha es clarificado su régimen. Los canales de estas costas siguen siendo dominio público navegable. Lo que se establece es cuál es el régimen de las casas que están en su entorno y se clarifica, dado que había muchas dudas sobre el régimen de estas urbanizaciones y había que darles una respuesta. Otra cuestión que se ha criticado es el cambio climático. La ley parece que no es sensible o se ha criticado que la ley no es sensible a las consecuencias que pueda tener el cambio climático. Bien, la realidad es que por primera vez en nuestra legislación de costas se recoge expresamente las consecuencias que puede tener el cambio climático y se establece un régimen específico para aquellas partes del litoral que puedan verse afectadas por la regresión que produce el cambio climático. Esta es una de las grandes novedades de la ley. Con lo cual, no es que no hayamos tenido en cuenta el cambio climático, sino que por primera vez lo hemos tenido en cuenta y hemos establecido un régimen específico para estas situaciones. Es una de las grandes novedades medioambientales de la ley. El plazo de concesión. Se ha dicho, el plazo de concesión que ustedes dan es excesivo, 75 años. La realidad es que este plazo de concesión es el plazo general que establece la ley de patrimonio de las administraciones públicas. No nos hemos inventado un plazo diferente y lo que hemos hecho ha sido coordinarlo con el plazo general que establece esta ley. No hemos inventado un plazo distinto. Transmisión de las concesiones. Ustedes, al poder transmitir las concesiones o permitir la transmisión de las concesiones, están privatizando y fomentando la especulación. Vamos a ver, la regla general es que una concesión es transmisible. La singularidad era que las concesiones que había en la ley de costas del año 88 no eran transmisibles. Y esto había generado unos perjuicios enormes. Y, de hecho, había generado una alarma internacional muy importante sobre la materia porque los que eran propietarios privados antes del 88 pasaron a ser concesionarios de una concesión que no era transmisible y que tenía una duración máxima de 30 años. Es decir, y es el caso del que hemos hablado varias veces, jubilados del norte de Europa que venían a comprar y compraban una casa para pasar su jubilación en las costas españolas y después entendían que querían volver a su país por determinadas razones, no podían vender su casa, habían perdido su casa, habían perdido su patrimonio. Esto no beneficia a nadie ni protege las costas españolas. Simplemente lo que causa es un perjuicio económico importante al que compro y para nuestra imagen. Este sistema se tiene que acabar a futuro y hay que dar una garantía a todos los que quieren venir a nuestras costas españolas a establecerse, a invertir, porque nos interesa y porque la actividad turística en España es una de las industrias más importantes que hemos tenido y que seguimos teniendo. ¿Qué pasa con las salinas y los establecimientos de acuicultura? ¿Estamos privatizando las salinas? No. Las salinas y establecimientos de acuicultura que antes del 88 fueran privados van a tener o van a volver a esa posibilidad, a ese régimen privado bajo el régimen de la zona de servidumbre. Es decir, la sacamos de dominio público marítimo terrestre porque no tiene sentido que este tipo de establecimientos artificiales, simplemente por el hecho de que bombeen agua y utilicen agua de mar, se considera que el mar llega hasta allí. Esto no tiene mayor sentido. Y si queremos que la acuicultura sea una actividad de verdad alternativa a la pesca en el mar, debemos darle un marco estable y seguro para que puedan desarrollar sus inversiones y esto no desprotege en modo alguno nuestro litoral. ¿Qué más? Playas y régimen de las playas y eventos en las playas. Ha sido otra de las cuestiones que se ha suscitado. Vamos a ver, las playas, esta ley por primera vez distingue entre el régimen que hemos llamado a playas urbanas y playas no urbanas, con la conciencia de que las playas no urbanas son las que tienen unos mayores valores medioambientales y en las que hay que hacer un esfuerzo para protegerlas más de los que han sido protegidas hasta ahora. Por tanto, en las playas urbanas vamos a mantener el régimen que había hasta ahora y su uso, el uso acorde a su ubicación, en el que cabe una mayor actividad, en el que cabe una mayor densidad de chiringuitos, una mayor densidad o actividades de eventos y en las playas no urbanas, que son aquellas que no son contiguas a un suelo urbano, es decir, aquellas que no se puede cruzar un semáforo y entrar en la playa, lo cual sí pasa en otras playas. En España, en esas hay que hacer un especial esfuerzo de protección, dado que son quizá parte de nuestros mejores tesoros medioambientales. Estas son las cuestiones que nosotros tenemos localizadas que han suscitado mayor debate y que quería aclarar de salida. A continuación, les quería dar una serie de datos que justifican la necesidad de esta reforma. ¿Por qué esta reforma estaba justificada y por qué teníamos que dar una solución a estas situaciones? Vamos a ver. Las ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, que es la primera franja de protección que establece la costa, alcanzan el número de 40.000 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre que al día de hoy tienen un título habilitante vigente únicamente 4.300. ¿Esto quiere decir que son ilegales? No. La mayoría de ellas lo que son es alegales. La Administración no les ha dado una respuesta. Muchas de ellas estaban antes del año 88 y no se han tramitado los correspondientes expedientes ni a instancia del particular ni de oficio por la Administración. Simplemente lo que se ha dejado es un enorme desorden. Esto lo que significa es que no ha funcionado y que hay que dar una respuesta a esta situación. De las regularizadas, de esas 4.300 ya hay o tenemos localizadas que 1.108 son viviendas, para que tengan un dato, viviendas sin título habilitante. Para que tengan un dato de por lo mal que esta parte ha funcionado de la ley, en el año 88 había 24.000 propietarios que pasaron a ser concesionarios y tenían derecho a que se les otorgara un título sustitutivo de esa propiedad. Se han tramitado de esos 24.000 propietarios o 24.000 asuntos o 900 expedientes. Es decir, 23.100 no han solicitado o no han obtenido el título que establecía la ley que les correspondía. Por tanto, hay 23.100 que ni siquiera les hemos dado una respuesta teniendo todo el derecho a solicitar ese régimen transitorio. Esto habla del enorme desorden que tenemos en las costas y de por qué había que dar una respuesta. El problema social más relevante que nos encontramos en este ámbito desde luego es el de las viviendas. En dominio público marítimo terrestre y, por tanto, sujetas a concesión, tenemos 12.800 viviendas. Con una estimación de ocupantes media de cuatro personas estamos hablando de más de 50.000 personas cuyas viviendas están en dominio público marítimo terrestre. Si a esto le añadimos las viviendas que están en servidumbre de protección, que son algo más de 125.000, estamos hablando de que la ley de costas afecta directamente a más de medio millón de personas. Más de 500.000 personas se ven afectadas por la aplicación de la ley de costas, bien porque no tienen un título vigente para ocupar su vivienda y muchas veces ese título les corresponde, bien porque la ley de costas restringe de forma innecesaria algunos de sus derechos, como el de reformar su casa o mejorarla. ¿Qué hace esta ley? Miren, si ustedes no aumentan el tamaño, el volumen o superficie de su edificación y además incluyen medidas de eficiencia energética y mejora en la gestión del agua, ustedes van a poder hacer esas reformas. La idea de petrificar la línea costera no beneficia a nadie. Si no hay un mayor impacto, ustedes estamos completamente de acuerdo que pongan al día sus establecimientos, sus casas, sus hoteles. Si queremos ser competitivos en algo en donde existe una competencia mundial tan alta como el turismo, más vale que nuestras instalaciones turísticas puedan ponerse al día sin un mayor impacto sobre el litoral del que ya existe. Por dar datos de la actividad económica, en dominio público y zona de servidumbre, es decir, dentro de la aplicación de la ley de costas, hay mil hoteles en España. Hemos pedido datos a la patronal y la media de empleos por hotel es de unos 80 empleos por hotel, con lo cual estamos hablando de 80.000 empleos directos que dependen de la aplicación que hagamos de la ley de costas y cuyo futuro depende de esta reforma en hoteles. Además, en establecimientos, restaurantes y chiringuitos que ascienden a unos 3.000, nuestro dato son 3.000 en el ámbito de las costas españolas, tenemos 50.000 puestos de trabajo, con lo cual la suma entre hoteles, restaurantes y chiringuitos habla de 130.000 empleos directos que dependían de esta reforma. La facturación que tenemos en hoteles anual es de 1.000 millones de euros, la facturación de restaurantes y chiringuitos anuales es de 750 millones de euros. Estos son los datos generales. Luego les querría dar una serie de datos desglosados por comunidades autónomas para que vieran la repercusión que sobre el territorio tiene esta ley. Vamos de oeste a este y de norte a sur, empezando por Galicia. En Galicia hay 4.962 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, de las cuales tienen concesión vigente 351. Es decir, tenemos una situación de alegalidad enormemente alta. A partir de 2018 empezarían a extinguirse las primeras concesiones que se dieron en el año 88 y se tendrían que extinguir y, por tanto, acabar su ocupación en 2018 las primeras 129. El problema social más relevante en Galicia, como en casi todas las comunidades autónomas, es el de las viviendas. Viviendas en Galicia en dominio público marítimo terrestre tenemos algo más de 500. Con una ocupación estimada de 4 personas por vivienda estamos hablando de 2.000 personas directamente afectadas por la ley de costas. En Asturias, el número de ocupaciones total en Asturias es 1.195 ocupaciones con título vigente únicamente 139. El problema social más relevante es las viviendas. Las viviendas en Asturias en dominio público son 118, pero sobre todo en zona de servidumbre, a las que se les restringe enormemente también la capacidad de mejora de su vivienda. Son 2.179 viviendas. Estamos hablando de que en Asturias hay 8.716 personas afectadas directamente por la ley de costas y que necesitaban una respuesta. Cantabria tiene 813 ocupaciones, de las cuales con título vigente únicamente hay 221. Empezarían a extinguirse a partir del año 2018 y habría 122 que se extinguen ya en el año 2018. El problema más relevante igualmente son las viviendas. Estamos hablando de 1.600, 1.571 viviendas entre dominio público y zona de servidumbre en Cantabria. En el País Vasco tenemos 3.356 ocupaciones, únicamente tienen título vigente 442. Empezarían a extinguirse las concesiones a partir del año 2018. Prácticamente las 442 se extinguirían ya con título vigente en el año 2018. Entre dominio público y zona de servidumbre tenemos en dominio público 636 viviendas en el País Vasco, en zona de servidumbre 7.286 para un total de 32.500 ocupaciones directas en el País Vasco. Cataluña, voy más rápido para no aburrirles, tiene un total de 5.129 ocupaciones, únicamente con título vigente 430. El número de personas afectadas en Cataluña por esta ley de forma directa es de los más altos. Hay más de 80.000 personas afectadas por la aplicación de esta ley. Comunidad Valenciana tiene 6.448 ocupaciones, únicamente tiene en título concesional 697. Y en Valencia hay 170.000 personas afectadas directamente por la ley, bien porque su vivienda está en dominio público marítimo, terrestre o en zona de servidumbre. En Murcia hay 1.912 ocupaciones, con título concesional únicamente 324. Y tenemos datos relevantes en cuanto a ocupación de viviendas entre dominio público y servidumbre, afectan a 26.200 personas de forma directa la ocupación o la aplicación de la ley de costas. Andalucía. Andalucía es un caso muy especialmente importante, dado la gran franja costera que tiene. Tiene 10.337 ocupaciones, únicamente con título concesional vigente 966. En Andalucía hay solamente en dominio público 3.604 viviendas y, por tanto, 14.400 personas con vivienda en dominio público. Y en zona de servidumbre 25.000 viviendas y, en principio, la ley de costas afectaría directamente a 100.000 personas en su vivienda en Andalucía. En Baleares, en cuanto a las islas, en Baleares hay 941 ocupaciones en dominio público marítimo-terrestre. Solo en título, aquí estamos mejor, hay 509 ocupaciones con título. En viviendas, estamos estimando o estimamos que afecta la ley en Baleares de forma directa a 28.400 personas. Y, finalmente, en Canarias, el total de ocupaciones es 4.846, tienen concesión únicamente 195 de esas 4.846. En dominio público marítimo-terrestre hay unas 2.800 viviendas en Canarias, con lo cual hay 11.000 personas afectadas en dominio público por la ley. Y en zona de servidumbre, la contigua a la de dominio, hay 15.000 viviendas, son 60.000 personas cuya vivienda se ve afectada por la aplicación de la ley. Estos son los datos más relevantes. Tenemos más datos sobre actividad económica en cada una de las comunidades autónomas. Hoy, en las delegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas con costa, se va a dar una rueda de prensa explicando los datos en cada comunidad en detalle, de lo que hay, el número de viviendas, personas afectadas, número de establecimientos comerciales, hoteles y chiringuitos, puestos de trabajo y facturación que conlleva la reforma de la ley de costas, o que la ley de costas busca, esta reforma de la ley de costas busca dar una solución a ese problema, que era uno de los problemas más grandes y enquistados que tenía la Administración española. Muchas gracias.